Un cariñoso saludo y muchísimas gracias por estar ahí. Hoy vamos a hacer una meditación que te ayude a desarrollar la intuición. Para empezar siéntate o túmbate cómodamente. Cierras los ojos y respiras profundo varias veces. Al inspirar imagina que inspiras luz y sientes todo tu cuerpo llenarse de luz. Y al echar el aire dejas que con él se vayan todas las tensiones, todos los problemas y las preocupaciones. Inspiras y te llenas de luz, de paz y de amor. Deja que el aire se lleve lejos toda preocupación. Sientes tu cuerpo relajarse más y más cada vez. Tu mente cada vez más tranquila. Tus emociones calmadas y en paz. Los ruidos exteriores ya no te molestan. Al revés, hacen que te sientas más y más relajada o relajada. Cada vez más y más en paz. Centra tu atención en el interior de tu cabeza. Visualiza una esfera azul a la altura de tu frente en tu cabeza. Siente como esta pequeña esfera azul. Tu atención vibra cada vez con más fuerza. Siente como esta pequeña esfera azul. Pequeña esfera azul en tu cabeza. Siéntela vibrar. Siéntela irradiar luz. Siente como con su luz abre tu tercer ojo. Un ojo de sabiduría en tu frente. Siente como con su luz abre tu tercer ojo. Tercer ojo en el centro de tu frente. Siente como con su luz abre tu cabeza. Siéntela abrirse. Siente como se despierta tu intuición. Tu ojo para ver más allá de lo físico. Más allá de lo evidente. Siente como la esfera azul de tu cabeza. Le da vida. Le abre y le despierta. y sientes tu tercer ojo muy abierto en tu frente para ver todo eso que no ve en tus ojos físicos para saber, para descubrir el camino correcto para encontrar soluciones, para tener éxito en todos tus retos siente tu intuición despertándose guiándote siente la sabiduría de tu alma guiando tus pasos siente la intuición como si fuera una luz guiando tu camino iluminando la senda perfecta para ti iluminando la solución a tus retos siente tu intuición como una lámpara iluminando el camino correcto la mejor senda para ti y visualízate viendo su luz haciendo caso a esta guía de tu alma a tu sabiduría pequeña y poderosa esfera azul en tu cabeza hermoso tercer ojo en el centro de tu frente siente 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 tu intuición la sabiduría de tu alma iluminando iluminando tus pasos ofreciéndote ayuda en todas las situaciones dando luz a todas tus circunstancias de vida siente siente la intuición como un faro iluminando tu camino siente siente la luz de tu alma en tu día a día su sabiduría haciéndose presente en ti en todo momento en toda situación siente siente tu confianza en esa brillante luz que guía tus pasos siente con seguridad siguiéndola sin dudas confiando en tu intuición en tu sabiduría en tu sabiduría esfera azul en tu cabeza siente la vibra siente la vibra siente la vibra siente la como si fuera un pequeño corazón latiendo en ti latiendo en el interior de tu cabeza siente la vibra siente la vibra que es Siente un tercer ojo abierto en tu frente, ojo de sabiduría, un ojo que ve todo lo que está más allá de lo evidente. Siente la luz desde tu alma, ilumina tu camino. La que cuando hay varias opciones te ayuda a elegir, te ayuda a tener éxito. Y siéntete con confianza siguiéndola, sin dudas dejando que su brillo ilumine tu senda. Dejándola guiar tus pasos. Amén. 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 La sabiduría de tu alma guiándote Siéntete con confianza Sin dudas caminando Poderosa esfera azul en tu frente Siéntela irradiando Siente su luz Llenando todo tu ser Iluminando en ti y a tu alrededor Siente su luz Siente la sabiduría de tu alma vibrando en ti Siente la luz que eres Llenando en ti y a tu alrededor Suavemente Vamos a ir saliendo de este estado de meditación Empiezas a respirar de manera más consciente Recuerdas el lugar físico donde te encuentras Y de nuevo escuchas los ruidos exteriores Siente tu cuerpo físico Reconecta con él Y muévelo suavemente Y cuando te sientas preparado o preparada Abre suavemente los ojos Muchísimas gracias por haber sido parte de esta meditación Te envío un abrazo enorme Con mis mejores deseos Namasté Namasté Gracias por ver el video Gracias por ver el video